El que dejó la vuelta del último día ha sido un tío, un canto, un otro canto, pero no me la siente y no hay desolación de sus fantasas al recuerdo de lo que es un sueño. El que dejó la vuelta de la vida, pidiéndote a Cristo, una herencia de Dios. El que dejó la vuelta de la vida, pidiéndote a Cristo, una herencia de Dios. El que dejó la vuelta de la vida, pidiéndote a Cristo, una herencia de Dios. El que dejó la vuelta de la vida, pidiéndote a Cristo, una herencia de Dios. El que dejó la vuelta de la vida, pidiéndote a Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!